El mundo del streaming está en serios problemas, muchas plataformas están a punto de morir desde nuestro punto de vista y en este video te diremos cuáles sobrevivirán y cuáles tienden de un hilo Amamos, pero amamos el streaming en este canal y es por eso que les tenemos este hermoso, fantástico, curioso video Oigan que bonita está la nueva plataforma de HBO Max, no sé si se dieron cuenta que hace un par de semanas se puso bella La actualizaron, la pusieron más entendible, hasta me dan ganas de hacer un vale la pena de nuevo para que vean esta nueva plataforma, un nuevo recorrido, escríbeme en la parte de abajo si lo quieres ver Pero para eso no estamos en este video, estamos para hablar de las plataformas de streaming y el futuro porque algunos de estos fantásticos servicios están tendiendo de un hilo por una crisis económica global No sé si te hayas enterado que ocurrió una pandemia, pero sí todo esto está afectando a las plataformas de streaming y muchas están pensando en cerrar definitivamente Así que en este video te contaré desde mi punto de vista cuáles creo que son las plataformas de streaming más sólidas y con un mayor futuro y cuáles son las que muy pronto veo que cierren, se fusionen, se vendan o quién sabe que pase con ellas Bueno pues vamos a empezar con Netflix Pero antes le quiero agradecer a mi querida Shirelle por prestarme la cuenta porque llevo un par de meses sin Netflix porque está cariñoso Netflix el servicio de streaming que lo inició toda la pionera y la que está sufriendo gravemente por las crisis económicas que está pasando en la empresa y por la crisis de creatividad Desde mi punto de vista el 20% de las producciones que encontramos en este servicio de streaming son una joya, son hermosas, son perfectas, 10 de 10 Pero el otro 80% es así de bro ¿Quién les dio permiso de hacer semejante aberración? Pero bueno así funcionan tristemente la mayoría de las plataformas de streaming Aunque Netflix al ser la más grande es la que más resalta esos grandes errores que hemos visto nosotros los usuarios con el pasar de los años La verdad siento que Netflix para nada va a dejar, se va a ir al eclipse, va a cerrar, va a quedarse en la quiebra No, yo no considero que va a ser así Simplemente considero que si van a empezar a recortar mucho sus presupuestos De hecho ya han anunciado que ya nos van a centrar en hacer películas que probablemente no les reeditúan económicamente Y que no van a seguir apoyando a realizadores más independientes Así que eso puede ser un poco triste para como el desarrollo del cine, cine más de autor Pero mejor supongo que para ellos económicamente hablando La verdad tienen producciones muy buenas pero producciones muy malas También ya perdieron grandes licencias con la competencia que actualmente porque si Todas las pestañas que estás viendo arriba es su competencia Y bueno su competencia está fuerte Otro punto negativo que le está pegando muy fuerte a este servicio de streaming a Netflix Es que quieren cobrarte por todo Actualmente anunciaron que iban a eliminar Que quieren eliminar lo que los usuarios hacemos constantemente Que es compartir contraseñas como lo está haciendo la querida familia Carvajal en este momento conmigo Pero bueno lo que quieren empezar a implementar y ya lo están implementando en algunos países de Latinoamérica Es que de cobrar un costo adicional por tenerlo en otra casa, en otra casa física Aunque sea tu hermano, tu primo, tu mamá, la que consuma Netflix Si está en otro hogar físico ya te van a querer cobrar más Eso ha generado mucha inconformidad por parte de los usuarios Pero quiero saber en la parte de abajo cuál es tu hipótesis ¿Por qué crees tú que Netflix está pasando un muy mal momento? Ahora pasemos a HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Media Y también ya de Discovery Es muy interesante porque es una plataforma que tiene un balance muy interesante entre calidad y cantidad Tiene producciones interesantes Llegan las películas 35 días después de su estreno en cines Y además tienen la Champions League de manera exclusiva Así que si es una plataforma muy a tomar en cuenta Y siento que han aprendido, han sabido renovarse Por ejemplo, esta nueva interfaz Está súper bonita, súper práctica Porque la anterior era una reverenda basura Con todo respeto Qué bueno que ya lo solucionaron Esperamos un poquito Pero solucionaron ese error porque era muy lenta Pero lo han solucionado Y como ven, desde mi punto de vista Totalmente hermoso lo que están haciendo con esta plataforma de streaming Siento que es una de las que tiene mucho potencial Y cada vez se están cerrando más tratos con distribuidoras interesantes Así que sí, a esta sí la siento como sólida A Netflix igual la siento como sólida Pero sólida como en medio de clive Es momento de pasar a Disney Plus La plataforma de streaming de la empresa del ratón Donde podemos encontrar obviamente todo lo de Disney Todo lo de Pixar Todo lo de Marvel Studios Todo lo de Star Wars y National Geographic En el caso de Europa y Estados Unidos Aquí hay una sección de Star A nosotros nos lo ponen como otra plataforma de streaming Pero para eso, más adelante vamos a hablar Bueno, si dicen, pues siento que es una plataforma Que sí, está solidificándose Sí, se viene mucho contenido Pero siento que no está tan sólida como HBO Max y como Netflix ¿Por qué? Porque las suscripciones siento que dependen de O Marvel o de Star Wars en contenidos originales Sin estos dos contenidos originales La plataforma no tendría por qué suscribirse Aparte de consumir todo lo de Disney Y todos los clásicos Todas las películas del UCM Pero siento que en contenidos originales Sí no está tan bien Un plus, un extra que nos podrían dar Para que valga la pena Es agregar los contenidos de una plataforma de streaming Como esta Pero para eso vamos a hablar de Star Plus En un momento Tú ya sabes mi opinión Ya he hecho varios videos de lo bueno y lo malo De esta plataforma De si vale la pena en 2022 Te dejo las listas de reproducción En la parte de arriba Es momento de hablar de Star Plus Que siento que sí Muy pronto podría cambiar La gran ventaja de este servicio de streaming Es los deportes en vivo Pero para gente como yo Que no consumimos tantos eventos de este tipo Pues siento que no vale mucho la pena La verdad para mí sería fantástico Que la plataforma de streaming funcionara exactamente Igual que como funciona en Europa y en Estados Unidos Aunque le terminen subiendo el precio a Disney Plus Que le suban 50 pesitos más Que cueste de 299 pesos al mes Y que tengan los contenidos de Star Plus Sería fantástico que tenga su otro botoncito Como lo tienen en Europa Con todos los contenidos originales Y así siento que sí valdría totalmente la plena Disney Plus Y Disney Plus pasaría a estar al nivel de HBO Max Siento que eso es lo que la diferencia Del servicio de streaming HBO Max Y por lo que HBO Max podría llegar a ser un poquito mejor En algunos aspectos Es por esto La verdad siento que los contenidos originales Son muy buenos Tienen series fantásticas Y que todo el mundo ama Pero al ser un costo adicional Y al tener un costo más alto que Disney Plus Siento que sí nos impide a algunos De tener acceso a ella en todo momento Hay opciones muy baratas Para tener este servicio de streaming Como con Mercado Pago Ya hicimos un video al respecto Si quieres darte una vuelta en nuestro canal Considero que sería mejor que ESPN Saque su plataforma de streaming Aparte en Latinoamérica Y que todos los contenidos de películas y series Nos lo pasen a Disney Plus Desde mi punto de vista Esta plataforma Si está en el Ahí se va En el que no tiene tantas suscripciones De hecho el director de Disney Mencionó que ellos esperaban mucho más De los rendimientos del nivel De suscriptores en este servicio Y siento que esa es la razón Que en Latinoamérica No estamos dispuestos A tener tantos servicios de streaming Y tenemos que escoger Es momento de hablar de Prime Video Que por el momento no tengo contratado Aunque está baratísimo Y siento que vale totalmente la pena Por 899 pesos al mes Aparte de los beneficios que te dan extra Como envíos gratis Amazon Music Etc Las producciones incluidas Se me hacen Que valen totalmente la pena Si siento que puede llegar a ser confusa Un poco la plataforma Aunque hace un par de días Anunciaron que van a actualizar la interfaz Como lo hizo HbMax Así que estoy muy feliz Porque ya soltaron algunas imágenes Y la verdad se ven increíbles Se ve fantástico Que esta está sólida Sabe lo que tiene Sabe lo que le hace falta Sabe sus pros y sus contras Y sus limitaciones Y trabaja con ellos Y lo más importante Es que ellos si pagan licencias Algo que por ejemplo Siento que Disney no hace del todo Que Disney Plus no tiene nada Que no sea de ellos Si tiene Si compra licencias Pero siento que Podrían mejorar En ese aspecto Así que si Prime Video Siento que llega a ser Una de las sólidas Junto con HbMax Netflix Y Disney Plus A pesar de este problemita Que ya saben que tengo Es momento de pasar A Paramount Plus Y aquí se vienen un poco Los problemas Porque si tienen contenido Muy bueno Pero no siento Que esté al nivel todavía Le hace falta mucho Ya van a agregar la Premier League Lo cual puede ser un Glam Plus Pero si Hay contenido interesante Bueno Pero algo que me estresa Es que no tengan Todas sus películas Por ejemplo Sale Sonic No está ni siquiera La 1 de Sonic Y ya salió la 2 Y es de Paramount Pero si está a la renta En otras plataformas Siento que si Deben de tomarse en serio Sus plataformas No me estoy quejando Del contenido Ni del precio La verdad es un precio Muy accesible Muy competitivo Esta plataforma Tiene muchas cosas buenas Y muchas cosas malas Pero siento que si Que esta todavía Está consolidando Y le hace falta Mucho trabajo Tiene muchas áreas De oportunidad Es momento de hablar De Apple TV Plus Que por alguna razón Se me cerró la sesión Pero con esto es suficiente La verdad Apple TV Plus Se me hace una plataforma Fantástica Aunque si Tiene muy poco contenido Desde mi punto de vista La justificación Porque parezco Defensor Capa y espada De esta plataforma Pero se centran más En la calidad Que en la cantidad Este video es para ver Que plataformas de streaming Morirá Intentar adivinar un poquito El futuro De los servicios de streaming Y siento que si Apple TV Plus Tiene áreas de oportunidad En cuanto a cantidad Pero siento que Está muy solidificada Y no va a caer Esta plataforma No muere Por el gigante De la tecnología Que está detrás De ella Apple TV Plus Está metiendo Todo el varo Del mundo Que tienen Para las producciones Y la verdad Se nota a la hora De ver las películas Y las series Porque ves un valor De producción Muy interesante Así que si Considero que Por el momento Siguen bien Siguen sólidos No se van a ningún lado Y siguen En el pie de lucha Tenemos que ir más rápido Porque siento que Estamos tardando mucho Y es momento de hablar De Movie Esta plataforma de streaming Centrada más En contenidos Como decirlo De autor No me gusta decir Cine de arte Pero si Contenido de autor La vamos a dejar Así Con muchas películas De todos los lados Del mundo Siento que Movie Tiene una ventaja Movie no está hecha Para toda la audiencia Como Disney Que es para toda la familia H.O. Max Que borra todos los gustos No Movie sabe su nicho Sabe su audiencia Y va por ella Y obviamente Es líder en su nicho Que es el nicho De cinéfilos Amantes del cine De autor De todas las partes Del mundo Sin importar los idiomas Así que si Siento que Esta plataforma Sigue sólida Y seguirá siendo sólida Obviamente Nunca llegará Al tamaño Y a las A las ganancias Y a Todo lo financieramente Hablando De Netflix HBO Max Prime O Disney Plus Pero en su nicho Es un éxito Y siento que sigue siendo Muy sólida Pero ese no es el mismo caso Desde mi punto de vista De Starts Play La plataforma De streaming No se de quien Este detrás de esta Creo que es de Lionsgate No se si se pronuncia así Pero si Tiene algo de contenido Ya están incursionando En el contenido original Latinoamericano Pero desde mi punto De vista Siento que es de las que No durarán mucho Tal vez en Estados Unidos Si tiene algo de éxito Pero en México Siento que Nada más No está sabiendo Llegar a la audiencia Aunque tiene contenido Interesante Que llama mucho la atención Señorita 68 Cosas así Por el estilo Tienen varias películas Llamativas Si compran licencias Interesantes De otras Empresas Pero a mi Nada más No me ha convencido Has visto mis videos De si vale la pena Mis opiniones Al respecto Y si Siento que estas son De las que flojean Un poco Junto Bueno creo que esta es La que más flojea De todos Porque no Ni siquiera llega A ser exitosa En su nicho O sea Por ejemplo Movie es exitosa En el nicho De cine De autor El Con TV Es decente En el nicho De series Europeas Pero Starts Play Le quiere tirar A ser Las grandes Pero no tiene Los contenidos Para ser De las grandes Desde mi punto De vista Siento que si Se deben de Nichar Para ser exitosos En un sector De la audiencia En específico Y ya después Intentar migrar A abarcar A todos Pasemos a la penúltima Que ya les expliqué un poco Que es esta Que es Aircon TV La verdad Siento que Es una plataforma Que sabe A quien va dirigida Pero Siento que Por lo menos En México No hay mucho De esa audiencia Tal vez De esa audiencia En Estados Unidos En Canadá En países europeos Que es de donde son La mayoría de las series Pero siento que En Latinoamérica Estamos acostumbrados A otro tipo de contenidos Y que este tipo De contenidos No es tan Masificable Y que el nicho No está tan sólido Aunque sin lugar a duda Yo sé de un par de gentes Que amaría Esta plataforma de streaming Ya se los he dicho Pero por alguna razón No la han contratado Ya la he probado Ya he visto Una que otra producción De aquí Que vale la pena Pero no es una plataforma Por la que yo esté pagando Constantemente Mes a mes Porque siento que Si de por si Tengo que ver mucho Y luego no me da tiempo Con esta plataforma Menos Es momento de hablar De Bigs Plus Este servicio de streaming Que salió hace Creo que un par de semanas No sé si Para cuando salga este video Ya se cumplió El mes Pero Ya sabes mi opinión Ya hice el vale la pena 2022 Tiene demasiadas áreas De oportunidad O sea Demasiadas cosas No tan cool Una que otra cosa Que me llamó la atención Que si compran licencias De otras marcas Y también le hace falta Mucho contenido original Vamos a ver Como lo trata el tiempo Que no se convierta En otra Blim Aunque tiene todo Para convertirse En otra Blime Bueno En conclusión Netflix HBO Max Prime Video Disney Plus Y Paramount Plus Tienen algo más Solidificado Obviamente Paramount Plus Tiene muchas áreas De oportunidad Disney tiene Que fusionarse Con Star Plus Y estas tres Están bien Netflix Tiene sus problemas Como ya mencionamos Y ahora pasemos A las siguientes Plataformas de streaming En el caso De Apple TV Plus Desde mi punto de vista Es una serie Que sabe a quien va Sabe lo que quiere Y lo consigue Ahora pasemos A las plataformas Que desde mi punto de vista Están sobre un hilo Que es Vix y Vix Plus Que es Aircon TV Y que es Starts Play A nivel personal Siento que Movie No tiene ni un hilo Porque sabe a quien va Y esta con ellos Y es un éxito en el nicho Para más contenido Del mundo del entretenimiento No dudes en suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que estés al tanto De las últimas novedades Del mundo del streaming Nuestro canal está lleno De vale la pena Lo mejor y lo peor Lo bueno Lo malo Secretos Trucos Todo del mundo De las plataformas De streaming De hecho tenemos videos De todas las que están En la parte de arriba Por si quieres profundizar En alguna Y pues bueno No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Especialmente en Twitter Donde estamos abriendo Las últimas novedades Del mundo Del streaming Cine, televisión Y entretenimiento Estoy seguro Que vas a querer formar Parte de la fantástica Comunidad Que estamos creando De ese lado La verdad Nos gustaría Muchísimo Que formes parte De esta gran familia Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En los que siguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!